Música Nos encontramos en Oma y vamos a conversar con el alcalde de este distrito de la zona noroeste de Iaullo hemos visitado su pueblo y lo que queremos alcalde es que la población conozca los trabajos que usted viene realizando como burbomaestre de este distrito de Omas específicamente nosotros, ¿dónde nos encontramos exactamente alcalde? Bueno, antes que nada, buenas tardes, estamos exactamente en el centro poblado de esquina de Omas como tú lo acabas de manifestar, es un centro poblado que al inicio de nuestra gestión no contaba con ningún servicio básico llámese electrificación, agua potable, canales de riego y prácticamente estamos satisfaciendo las necesidades, puesto que ahora está electrificado, tiene agua potable como ustedes verán, ahora están trabajando en un bulevar que ellos mismos lo han pedido todas las obras que se ejecutan en este poblado es porque es pedido de la población y se aprueban en los presupuestos participativos estamos en un porcentaje del 50% más o menos de avance y que la dio, pues en unos 15 o 20 días estaremos terminando esta obra para entregarla a la población de acuerdo a lo que manda el expediente técnico, en esa zona se están colocando unos adoquines de colores rojo y negro, que es lo que manda el expediente y estamos dando fiel cumplimiento al expediente técnico Ahora, para muchas personas que no conocen Omas, tienen que pasar por este lugar y esta es la cara de presentación de su distrito lo que usted quiere dar a conocer Así es, la idea es esa, que todos los centros poblados, gracias a Dios, se están cumpliendo tienen las mismas necesidades y lo que estamos haciendo es no discriminando a nadie tenemos como cuatro centros poblados y a los cuatro les estamos dando lo que necesitan a pedido de ellos Bueno, necesitamos exactamente ahorita en el complejo multideportivo que ejecutamos en el año 2012 que también fue una obra que priorizó a la población para ser ejecutada en nuestra gestión Omas no contaba pues con un complejo donde los muchachos hagan deporte donde juegan básquet o juegan vóley y también como un salón, por ejemplo, donde podamos llevar a cabo las celebraciones de las diferentes instituciones y para eso hemos construido justamente este ambiente que se presta a todas las instituciones del distrito e inclusive aprovecha la juventud, tanto de hombres como de mujeres, para hacer deporte en las noches puesto que contamos con iluminación artificial para que puedan hacer su deporte a cualquier hora de la noche y eso se está utilizando de manera diaria hasta un promedio de las 10 de la noche El escenario que es para las orquestas que se presenten acá en las celebraciones de los aniversarios de las instituciones el techo lo tenemos guardado y se usa cada vez que es necesario ahí tenemos servicios higiénicos de mujeres al frente la loza deportiva con dos gradas de tribunas tenemos tablero también de básquet y la instalación correspondiente para la cancha de vóley acá en este lado tenemos también, como ustedes saben POMAS pues es un distrito que se caracteriza por su aplicación a las peleas de gallos efectivamente también la población pidió y hemos considerado dentro de esta construcción un coliseo de gallos que reúne creo que hubo las condiciones para llevar a cabo campeonatos y por la parte de allá tenemos las oficinas administrativas que es la cocina, servicios higiénicos y un ambiente que utiliza el almacén estamos todavía mejorando, todavía está en el estudio porque todavía nos falta la combinación de un 10% ¿Cuándo se inauguró esta obra? Bueno, la inauguramos inicialmente el 4 de agosto en el Universidad de Educación Política y claro, estamos mejorando poco a poco ahora con el presupuesto que vamos a tener este año vamos a asignarle un mínimo para terminar ¿Más o menos cuánto se ha gastado o se ha invertido en esta obra? De acuerdo al expediente técnico creo que está considerado algo de 380 mil soles aproximadamente que es lo que hemos gastado por la administración directa Bueno, como lo estamos viendo acá en el Espacio de Salud cuando ingresamos nosotros a la gestión municipal no contaba con ser coperimétricos hemos primeramente circulado todo lo que concierne al puesto de salud de Omos para tratar de darle comodidad y diversidad a los pacientes igualmente se gestionó la asignación de una ambulancia del año que también está ya en uso acá en el distrito y así adicionalmente en lo que concierne a salud todo el sistema de agua potable y de desagüe del poblado centro de Omos es nuevo igualmente hemos dotado de agua potable y desagüe al centro poblado del Aquis así como en la esquina también hemos hecho el agua potable y para este año tenemos programado también notar de agua potable a los centros poblados de Piede de la Cuesta y campamento que son en sus condiciones en nuestro distrito Ahora, más o menos, ¿cuánto se ha circulado todo este perímetro aproximadamente? Estamos hablando de un promedio de unos 280 metros lineales de pared que competen en todo el centro carimétrico del puesto de salud Ahora, usted mencionó que se consiguió por una gestión una ambulancia ¿Esto fue una de las primeras ambulancias que llegó para esta zona también? Efectivamente, entre la primera era el lote de entrega que se hicieron hace aproximadamente dos años acá en la provincia de Llavios Omos fue favorecida con una ambulancia que es el gobierno regional de la cual la tenemos presente y que está prestando servicio actualmente a toda la cuenca, no solamente al distrito de Omos Ahora, ¿cuántas personas atienen aquí en este lugar? Tengo entendido, bueno, no tengo una cifra exacta pero creo que por información del puesto de salud un aproximado de unas 25 o 30 personas que atienen diariamente en el puesto de salud Bueno, cuando nosotros ya estamos acá, en conocimiento público todos... la plaza de armas es la plaza principal donde se concentra todo tipo de reuniones, todo tipo de actos círicos y efectivamente, el año antepasado hicimos la remodelación de la plaza de armas que consistió en cambiar totalmente el piso mejorar las veredas hacer el empedrado también, como se dice, en todo el perímetro de la plaza con la finalidad puede mejorar el ornato y como tú lo ves, es una plaza que está limpia ahorita porque la encontramos llena de arbustos, lleno de un montón de vegetación que no era para... este, table que está en la plaza y hemos tratado eso hemos sembrado, pues, árboles, este... ornamentales para que le dé mejor vista y la idea es esa, ¿no? que tengamos una plaza, pues, acorde a los avances del distrito El 100% de las calles que se encuentran en el centro mismo de la capital del distrito está totalmente asfaltada y este año tenemos el compromiso que siempre está asfaltada y también hacer veredas en lo que es el poblado de Pueblojón para darle también, pues, limpieza y sobre todo un mejor ornato para el congreso Me parece que la política de ustedes de que las calles, como tanto la población debe de estar viviendo en un lugar donde puedan sus hijos caminar sin ningún tipo de dificultades ni problema Así es, yo creo que todas las personas tenemos el derecho, claro, de vivir bien, definitivamente la idea de la gestión que me honro en presidir conjuntamente con mis trabajadores es de darle, pues, mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo y sobre todo a los niños darle la mayor facilidad y mayor, este... comodidades a los niños que son el futuro de nuestro pueblo y que es esa, ¿no? y también, no solamente estamos mejorando el ornato como te lo hemos manifestado hemos hecho también 15 kilómetros de canal aproximadamente hemos hecho gestiones también para conseguir presupuesto en Oñaco y al igual que como tú ves acá también lo hacemos en los centros poblados Nos encontramos en estos momentos en el centro poblado de San Lorenzo de Tamará que es, este... pertenece al distrito de Oma como ustedes verán estamos acá parados en la plaza de armas que también en esta ocasión se ha realizado antes no existía esto como tú ves la realidad del mismo clima es diferente al del distrito de Oma en sí porque estamos a una altura más o menos de 2.700, 2.800 metros sobre el nivel del mar acá se ha optado por hacer los presupuestos participativos el mismo pueblo elige las obras que el municipio de Citarra va a ejecutar en el centro poblado de acuerdo a sus necesidades acá hemos hecho por ejemplo en lo que va de la gestión esta plaza de armas hemos construido el local municipal que estamos terminando el tercer nivel también hemos hecho la red de agua potable desde la captación hasta acá hasta el poblado que es aproximadamente unos 7 kilómetros también hemos conectado las aguas la red de agua potable domiciliaria hemos ejecutado también una carretera que se llama Aguasicaya y Anamoco de aproximadamente unos 20 kilómetros que le va a permitir a ellos sacar sus cultivos sus productos para que pueda poder progresar también la agricultura igualmente hemos apoyado también nosotros como municipalidad con la construcción de canales de riego y así recibió también un local de uso múltiple que antes lo hemos visto está a la espalda del municipio que consta pues de unos 8 ambientes donde los niños de inicial y los niños de promovir hacen sus clases ahí con la finalidad de poder que tengan comodidad y sobre todo una buena enseñanza y estamos por frente a 5 aulas de material noble que hemos construido en la gestión para el colegio de San Jerónimo para darle a los alumnos un mejor ambiente de estudio y sobre todo para que saquen provecho de su expresión 5 aulas más o menos ¿cuántos alumnos están beneficiando acá en Noma? Bueno, la institución educativa San Jerónimo cuenta más aproximadamente con unos 70 alumnos siendo un poquito optimista y la idea es esa pues darle un ambiente de estudios a los niños de Noma aparte de estas aulas hemos visto de que este ingreso a llegar a estas aulas también fue realizado por la municipalidad de Omas efectivamente también hemos hecho esta vía de acceso así como el cerco perimétrico que ustedes pueden observar que existe más o menos más de 480 metros lineales de cerco de la vía Calabista ¿qué nos tiene que decir al término de esta entrevista alcalde? Bueno, primeramente gracias por la cobertura que están dando a nuestro distrito y queda de compromiso se puede seguir trabajando principalmente en tres rubros muy importantes como es la educación la salud y la agricultura que es la utilidad principal estamos viviendo una vista panorámica del distrito de Omas y queda de compromiso nuevamente como te lo manifiesto de seguir trabajando de la misma manera para atraer el desarrollo a pesar que tenemos los inconvenientes de recibir presupuestos mínimos siempre estamos tratando de optimizar el uso de los recursos económicos para darle pues al pueblo las que se merecen bueno, a todos mis hermanos de yaoyinos que están pues estampicados en la cuenca de Nahuana en la provincia de Cañete igualmente les hago la invitación pues a conocer nuestro distrito y hacerle presente sobre todo que la cuenca noroeste de la provincia de Yaé también existe y digo esto porque muchas veces y creo que yo los gobernantes de la provincia siempre han parece mentira no invertido en la zona noroeste la idea es esa creo que todos tenemos los mismos derechos y creo que también nuestros hermanos yaoyinos deben conocer esta cuenca que acá también lo recibimos con los brazos abiertos y sobre todo un aspecto que nos caracteriza bastante que es la cordialidad y sobre todo van a ser bien recibidos muchas gracias alcalde gracias a usted siempre contigo yaoyos y nuestro tierra gracias a usted gracias a usted Gracias por ver el video.